¿Cuál es el cumpleaños de la revista? ¿Cuál es el cumpleaños de la revista? Nos ha enseñado año con año un montón de las necesidades, primero que todo del público En segundo lugar de las bandas Y pues de todo lo que se requiere para hacer una fiesta en familia enorme En el barrio en donde participan los bares en donde siempre nos gusta ir a ponernos mongoles Este ya se puso serio, ya es Festival Marvin número 6 Me encantaría pensar que es un gran esfuerzo, ¿sabes? Que es un gran aparador del contenido que tenemos, de la ideología, de la parte editorial que tenemos Muchas cosas no caben en la página y muchas cosas no caben en el escenario Yo creo que es una muy buena combinación No, ¿cómo está? No, una muy buena manpara Se empieza trabajando con los headliners, ¿no? Y pues vas amasando con esa parte de mucho tiempo atrás Pero luego hasta el último día te estás afinando detallitos Hacer un festival como... es como preparar una buena comida, ¿no? Yo también hay que hacerlo como... ...stand-up comedy El año pasado estrenamos el escenario de stand-up comedy Y nos coronamos como el primer festival musical con comedia, ¿no? Este... es algo que se ha hecho en festivales por todo el mundo desde hace mil años Y ahora que el stand-up en México está ya caminando solito en dos piecitos Y está fuerte y puede... este... Garantizar que no es una moda pasajera Este... Se... 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 Para que lo mezclen Se adhirió al cartero de festivales De la misma manera natural que lo puedes ver en Glastonbury Por decir una cosa, en South by Southwest o en otros festivales internacionales Y parece que funcionó muy bien Creo que el... el termómetro de... el stand-up comedy en México Antes y después del festival Marvin del año pasado Cambió un poquito Quisiéramos echarnos la flor y decir que... este... nosotros tuvimos que ver En realidad hay que aceptarlo El talento es de ellos y ellos son los que están haciendo la chamba Pero fue el acercamiento a otro público, ¿no? Porque el stand-up se estaba quedando nada más en... De lugares a los que no asistía el mismo público que escucha música O el que compra revistas o que compra discos 100% Y tiene todo que ver Tiene todo que ver El... el... la música... la música que oímos La música joven, no necesariamente el rock O algún estilo en especial La música que oímos nosotros todos Este... tiene mucho que ver con el stand-up comedy Y desde el punto de vista que estás... este... haciendo un manifiesto... eh... rebelde, ¿no? Y soy rebelde... no... este... El stand-up comedy es eso Son... de distintas disciplinas escénicas Pero con el mismo objetivo y con la... con el mismo discurso Eh... pues somos de aceita Creo que es como algo supernato, ¿no? Nos llevan detenidos, nos llevan por la opción de primera mano muchas veces Otra la vamos descubriendo Y estamos haciendo siempre en esta sociedad constante Y en Marvel somos un equipo pequeño Pero te podría decir que hasta el que no... tiene la parte editorial Está siempre como el Oscar, ¿no? Y la ciudad viene de todos lados A lo largo de estos 15 años Hemos alcanzado a tener estas amistades Y esa gente que tiene un buen vino Ajá Yo te diría que es una comunidad enorme, ¿no? Que... 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 Que hace que se combinen Eh... cuando no estamos en tiempo de desactivar Básicamente estamos a los cuerpos de la música, ¿no? Y la gente es un muy buen complemento Para saber quién va a tocar Las bandas del festival no son... En un caso como las más parecidas, mainstream y eso Entonces... el hecho de dar la atención De crear este contenido Y esa conversación con bandas sándalentosas Es como la responsabilidad de la revista El espíritu siempre... Siempre vamos a intentar que siga siendo El hecho de poder venir a recordar la ciudad De pasar un gran día Eh... y aparte descubriendo a grandes artistas, ¿no? Porque no siempre hace falta que el artista sea súper famoso O que sea un gran artista, ¿no? Pero por otro lado siempre combinándolo con este hecho de... De tener la historia de la música presente en el festival Y tener la forma de la música presente en el festival Y que ya está... 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 O que todo el mundo dice... Estás escuchando la de... ¡Ah! Es esta... Es como los Súper Elegantes. No, no, la rola es de ESG, la usó Súper Elegantes. Y este... Es una banda que le abría a Sex Pistols y que le abría a The Clash y que les aplaudían tremendo. Es la primera banda disco punk. Y es un trío de hermanas negras de Brooklyn que están íntegras, tocando increíble y haciéndolo perfecto. Que nadie les había dado su Oscar y ahora nosotros las traemos para que todo el mundo las podamos ver en vivo y descubrir. ¿De dónde viene DFA Records? Treinta años de historia. Todo lo que hizo el CD Sound System y DFA es ESG. Viene de ESG y es el momento de soltarnos el chongo, bailar con una leyenda. No se puede todos los días bailar con una leyenda. Roquear, como que todavía puedes ir a ver un concierto de Pearl Jam, puedes ir a ver un concierto de Rolling Stones ahora que vienen a México. Pero bailar con una leyenda no pasa. No pasa diario. Y esto es para nosotros emocionantísimo y más que eso necesario de comer. Yo creo que se tiene que ser una combinación de cosas. Porque en el Festival Marvin de repente pueden venir a bailar y en él la piña y la boa de Colombia son la apuesta número uno de este año. Luego puedes venir también a bailar, pero no en un rayo de latino, sino en el rayo de la historia que viene así. Es una banda histórica que va a estar dentro del Festival. Pero luego, por ejemplo, puedes ir a ver a La Pura, que es una banda súper dura, o a La Pura de Huevos, que también es súper dura, o puedes ver a bandas más psicodélicas como a Hexagram. Entonces, hay diferentes ánimos para diferentes horarios. Así es Jim, ¿no? Esa banda de culto, ¿no? De fiesta. Creo que es una de las cosas como... Hemos tenido headliners que son un poco más... No solemnes, ¿no? Pero sí tienen una parte como más tranquila. Y es Jim va a ser una fiesta entre ellos, ¿no? Personalmente, la banda que más me gusta en el mundo es que se actúa. Y ver a Men en el escenario, de modo de ganas. Da punto de vista en su regreso. Creo que todo esto va a ser pieza, ¿sabes? Creo que el ambiente de este año va a ser mucho más bailador, ¿no?